Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos que llegan a cartelera. Empezaremos nuestro recorrido con la película El joven Karl Marx, una producción que nos va a hacer viajar a 1844, donde precisamente Karl Marx se junta con Hegel y en medio de diferentes problemas políticos que se vivían en París, ellos fomentan el movimiento sindical. Karl, ¿darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, das so präzise und so einnimmend gewesen wäre. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Sie sind ein Genier. Sie kennen sowohl die ärmsten der Armen, als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Wie machen Sie das? Hier ist ein Arbeitsplatz. Sie? So be gone. What if I'd rather stay? Ich habe noch nie etwas gelesen. Es ist dein Name in Verbindung schnitt mit einem Marx? Der Bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. Er employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you. We're assassins! L'égalité, la sécurité de chacun, n'affecte pas celles de tous. Das sind abstraktions, oder? Das sind droit. Vive l'anarchie! Ich glaube, ich glaube, dass Sie nicht die Begräufe oder die Diskussionen. Ich glaube, die Contradiction. Für die Tätten, die wirklich denken und für die Freunden sind. Wir haben nicht nur das Wort, das Wort. Wir werden ein Buch geben. Ihr solltet das Programm schon vor einer Woche leveren? Ein Problem, das du nicht hast! Es gibt keine Glückwunsch ohne Révolte. Und ich hoffe, es wird ihn bald verraten. Wir werden 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 ihn bald verraten. Die Liga braucht realen Menschen, nicht Eckerts. Sie versuchen, was zu tun und denken. Ja, aber Sie wollen spreaden Ihre Ideen. Also testen Sie. Das ist eine Produktion zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien. Und wir finden uns im Auftrag von Raoul Peck. Die Sprecher sind die Sprecher der Allgemeinen. Agut Deid und Stefan Konskeig. Drama, Geschichte, Biografie. Die Sprecher hat einen Kosten von 9.500.000 Euro. Er schluss auf Bälge, Deutschland und Franche. Und wir haben eine sehr interessante Produktion. Die Sprecher ist ganz wichtig. Die Sprecher sind sehr wichtig. Die Sprecher sind schon vor dem Sprecher von John Paul Getty III. Als er verletzt wurde. Alles klar, er will ihn eine große gewissemische Sprecher. Das war ein ganzes Millionen. Die Sprecher ist auch ein, was er selten, posible por tratar de convencer a este hombre multimillonario de que pague el rescate. Música Mi padre en la la leyes el mismo es el mejor. Es hora de hacer lo que hay que pagarlele. O sea que lo haces como todo lo que se ha llevado. Necesitamos pagar el rente, ¿eh, Mr. Getty? No tengo el dinero para gastar. No hay nunca ha sido rica que lo que estás al momento. ¿Qué va a tomar de forma segura? Más. Amén. Mr. Getty, sí. You protect from every threat. Unless that threat happens to be me. Paul, I just want to go home. Paul. I didn't hire an ex-CIA officer just to pay people off. I hired you to do things that other people can or won't do. We have to be willing to walk away. He's my son. I can't walk away. I don't think this is about money. It's about power. Business. Terrible. The framework. Tell him I'm coming. This is a story of love and money based on the book of John Pearson and directed by the winner of the Oscar Riddle Scott. En los roles principales encontramos a Michelle Williams, Mark Wahlberg y Christopher Plummer. Quien fue llamado para refilmar el personaje de Getty inicialmente representado por el actor Kevin Spacey. Una historia que nos hace viajar a 1973 y que se filmó en locaciones de Italia, Jordania y Reino Unido. Y desde Argentina nos llega la producción Sama, una cinta que nos va a mostrar la vida de Diego Sama, un oficial español que estaba en tierras americanas y que buscaba ansiosamente que llegara una carta del rey para que lo traslade a otro lugar. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego de Sama. ¿A dónde esperas otro ladrador? A la ciudad de Lerma. ¡Virón! ¡Virón! ¿No hay noticias para mí? No, todavía. El mensaje para Diego de Sama. Nos han dicho de un tal Vicuña. Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres. ¿Quién anda ahí? Hay que terminar con Vicuña a Porto. Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Don Diego de Sama. El que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. Un juez. Un hombre sin miedo. Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin Vicuña a Porto. Señora mía, mi Marta. El gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego, ¿qué te han hecho? Un film de la directora Lucrecia Martel basada en la novela de Antonio Di Veneto, escrita en 1956. Un drama que se firmó en Formosa y Argentina. Y continuamos con La Música del Silencio, una producción italiana que nos va a contar a manera de drama y biografía algunos aspectos que la gente no conoce sobre el gran cantante Andrea Bocelli. Una producción italiana. La Música del Silencio, la música divina que nos va a contar a nosotros. La Música del Silencio, la música divina que nos va a contar a nosotros. La Música del Silencio, la música divina que nos va a contar a nosotros. Si has aprendido a usar tu voz correctamente, do no sin, do no even practicen nada, silencio. Silencio es la más importante y la más difícil disciplina. Lean in to it, lean. Hemos tomado unas decisiones muy grandes, tú y yo. Sucro quiere sin conmigo. Go. Just go. What can I do to make you happy? Pavarotti, Samuel have all vanished and I'm back being supported by my father. Do you understand? Aestro, can I hug you? Y para los amigos de la ciencia ficción y la acción se estrena titanes del pacífico la insurrección. Un enfrentamiento entre monstruos que llegan y arrasan con las ciudades y seres humanos que debieron hacer super máquinas para poder detenerlos. Un enfrentamiento entre monstruos. 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 Entre los monstruos que destruyeron nuestras ciudades Y los monstruos que creamos para los detenerlos Pensamos que hemos sacrificado suficiente Pero la guerra que pensamos que terminamos Está acabando Y la única cosa que está en frente del Apocalipse Es nosotros Pero no importa donde llegamos, que creen en ti y no lo hicimos Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de hacer un cambio Ahora, vamos a hacer esto ¡Eso es lo que estoy hablando! 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 ¡No, no, no! There's something you need to see. Well, he's pretty big. Defy everything you've got! Thank you, CineColombia. We thank CineColombia for facilitating their facilities to be able to do this program. Remember, CinemaCN is your contact with the magic of the cinema and television. Don't forget to subscribe. See you soon.